En el Instituto de Capacitación Jurídica, nuestras clases, cursos y programas se encuentran basados mediante la metodología teórico-práctica, en la cual nuestros alumnos desarrollan casos comunes de la vida cotidiana con apoyo del docente para poder generar competencias y aptitudes y así llevar la teoría aprendida a la práctica. Gracias por ver el video.